Hola chicos, me llamo Ella Rus y hoy día decidí mostrarles cómo me veo sin maquillaje y además de esto, el poder de maquillaje. Bueno, creo que ustedes todos ya pueden dar cuenta porque yo no tengo pestañas. Mis cejas las tengo que tener con un tinte porque si no son transparentes y ninguna persona sin cejas se va a ver bien. En realidad me da un poco de roche porque no soy de salir así, no me gusta que no tengo pestañas, no me gusta que no tengo cejas. Además, la naturaleza me regaló bonito color de ojos, sí, pero olvidó darme cejas y pestañas, ¿no? Aparte de eso, tengo piel demasiado blanca y por eso tengo, no sé, cuando no duermo bien tengo acá todo azul o gris, no sé, de todos los colores que pueden ser, que no deben estar en el rostro, así que en este caso yo estoy súper envidiosa a las chicas latinoamericanas porque ellas tienen y cejas y las pestañas, ¿no? Y como que no necesitan maquillaje para verse bonitas, yo sí me siento incómoda sin él. Así que hoy día decidí maquillar la mitad de mi rostro para que ustedes puedan ver el poder de maquillaje. Sin que nunca salgo a la calle es la base. Hasta ahora tengo un poquito porque acabo de venir de la calle y como les comenté, ¿no? Que tengo mis ojos media azules abajo, así que, bueno, la base es mi número uno en mi necesidad de maquillajes. Como ven, la uso como si fuera una crema de día porque no me queda de otro, pues, porque para tener el color, o sea, perfecto, ¿no? Pero parejo al menos de mi piel, tengo que ponerlo. Bueno, también lo pongo en el cuello, pero ahorita no lo puedo hacer porque, ¡ay, Dios mío! Tenemos que maquillar solo la mitad. Bueno, a partir de ahora ya no aplicaré nada más en esta parte del rostro. Las chicas, por la mayoría, no les gusta cuando les ven maquillándose, ¿eh? No puede ser este video súper largo porque simplemente quiero mostrarles cómo es mitad maquillada, mitad no maquillada de mí. Aunque como ya me ven sin make-up y mil veces, o sea, siempre salgo en videos con maquillaje, ya lo imaginan, ¿no? Como ven, al menos ya aparece la mirada, ¿no? Al menos ya aparecen los ojos, el contorno. Se ve donde se acaba y empieza el párpado. En realidad me siento un poco rara a maquillar solo la mitad. Como que lo siento demasiado rápido ya que me maquillo desde que cumplí unos 14 años, ¿eh? Miren qué linda taza acabo de comprar. Cómo soy bien este amante de las tazas. No sé, me encanta, se ve tan lindo. Bueno, las cejas también las tengo que pintar. A pesar que ya son visibles, me gusta que tengan una forma casi perfecta. De hecho, perdón por estos martillados. Mis vecinos, no sé qué están construyendo. Ya van tres días martillando y taladrando. Eso es lo malo de vivir en un departamento de un edificio, ¿eh? Para agregar más potencia a los ojos, voy a delinear un poquito. Solo que mi mano tiembla porque hoy día tuve que cargar a mi hijo que pesa, perdón, unos 20 kilos. Y está un poquito mal, por eso está durmiendo ahora y puedo grabar de día. El turno de Rimmel para que aparezcan las pestañas en este rostro. Y último paso es labial. Vamos a probar con labial rojo. Vamos a agregar más potencia a los labios. Vamos a probar con labial rojo. En realidad considero que este lado de mi cara es más fotogénico. Si se dan cuenta, casi siempre me pongo así. Me parece súper raro verme mitad maquillada, mitad no. Pero así son casi la mayoría de chicas europeas. Tienen que usar maquillaje, no sé, para sentirse seguros, ¿no? No sé por qué lo hacemos. En realidad casi todas mis amigas rusas dejaron de usar maquillaje estando en Lima. Porque de una u otra manera acá los hombres latinos nos suben autoestima. Pero creo que conmigo no funcionó. No sé, detesto estar sin maquillaje. No me considero fea sin maquillaje. Díganme qué opinan ustedes si les gustan las chicas europeas sin make-up, con sus pestañas transparentes. O prefieren las chicas maquilladas. En realidad me interesan mucho sus opiniones. De hecho que comentarios de las chicas también me interesan mucho. Cómo prefieren ustedes salir maquilladas o sin maquillaje. Solo se maquillan para días especiales o así de día a día. Y me interesan mucho las opiniones de los chicos. Cómo ellos prefieren su mujer latina o mujer europea. Bueno chicos, eso es todo para el video de hoy. Espero que les haya gustado este video. Pongan los likes, activan la campanita y no olviden dejar sus comentarios abajo. Y les dejo. Chao, chao. ¡Suscríbete ahora a mi canal! ¡Suscríbete ahora a mi canal! ¡Activa la campana y repone like! ¡Suscríbete ahora a mi canal! ¡Yo sé que te gustó!